Las tropas del gobierno de Bashar al-Assad acaban de retomar los pueblos al alrededor de Alepo. Para estos residentes, esa es una excelente noticia. El domingo, Rusia bombardeó varias posiciones en el noroeste de la ciudad, obligando a muchos rebeldes a huir antes de que entrara el ejército sirio. Las fuerzas del régimen han tomado el control de todas las áreas ubicadas en las aldeas del noroeste de Alepo, sin ni siquiera luchar contra los rebeldes. Ahora, toda la ciudad y sus alrededores están bajo el control de las fuerzas del régimen. Retomar el control de la provincia de Alepo y de su vecina Idlib era una prioridad para el gobierno de al-Assad, que intensificó su ofensiva en la región en diciembre. Uno de los objetivos era reabrir esta carretera que une Alepo a la capital, Damasco. Pero la ofensiva por tierra, respaldada por bombardeos masivos de Rusia y Siria, ha obligado a huir a 800.000 civiles. La mayoría de ellos ha viajado hacia el norte, en dirección de la frontera turca. Los líderes turcos, que temen otra catástrofe humanitaria y la afluencia de migrantes, han pedido un alto al fuego, hasta ahora sin éxito. Nuestra delegación se reunirá con una delegación rusa en Moscú. Me encontré con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y le dije que la agresión en Idlib tenía que parar. Ankara ha respaldado una alianza de grupos rebeldes que ha estado luchando contra las tropas sirias. Ha enviado armas adicionales a sus puntos de observaciones en Siria, cerca de la frontera. Parece que cuatro de ellos están rodeados por tropas sirias, y Turquía dice que luchará si Siria no se retira.